Los comercializadores de productos de primera necesidad podrán trabajar junto a cárnicos, lecheros, queseros y agricultores. Las ferreterías y almacenes no están exentos, ya que junto a los mototaxistas no podrán ejercer sus labores. Transporte intermunicipal, los bancos y entidades financieras pueden laborar y el Gana podrá abrir por situaciones de pago de subsidios. El llamado a las autoridades municipales es que la población se cuide para que las cifras en la localidad no se empeoren como lo ha sucedido en otros municipios. Sí, en la línea del gobernador respecto al tema del toque de queda y todas las restricciones que se van a dar el fin de semana, pues el municipio de Puerto Berrío no es ajeno a ello y por ende nos acogemos a la línea expedida por el departamento y vamos a exponer las medidas que este fin de semana vamos a tener en el toque de queda por la vida decretado por nuestro gobernador de Antioquia. Hoy se expide el decreto 0070 en el municipio de Puerto Berrío, donde desde el día de ayer hasta el día de hoy miércoles el toque de queda va de 8 de la noche a 5 de la mañana. Toque de queda y ley seca, venimos desde ayer y hoy, hoy empezamos de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ya arrancamos luego jueves, mañana jueves, a las 8 de la noche, un toque de queda continuo hasta las 5 de la mañana del próximo lunes. Es decir, lo que es viernes, sábado y domingo habrá toque de queda en todo el municipio de Puerto Berrío, ¿cierto? Entonces eso será de manera continua, donde el decreto trae algunas excepciones que están plasmadas y las vamos a compartir en todos los canales y que vamos a hacer algunas claridades respecto a muchas personas que nos han preguntado que si es cierto, primero que si hay toque de queda total, es decirles sí. Viernes, sábado y domingo no habrá movilidad, no habrá permiso de movilidad para las personas, solamente aquellas que estén en las excepciones y vamos a explicar algunos casos puntuales. Les pedimos, por ejemplo, a las personas del área rural, que ellos salen a mercar los días, el fin de semana, es importante que coordinen con la chiva, por ejemplo, el conductor de la chiva, que saque sus vales y sus necesidades para que se los haga llegar, porque las tiendas van a estar abiertas. Todo lo que es tienda, todos los establecimientos de comercio de primera necesidad van a estar abiertos, entonces pueden allí comprar, estas personas van a mandar a comprar sus alimentos. Si usted no, por alguna razón, no se abastece para los tres días donde vamos a estar en toque de queda, va a tener la posibilidad de salir una persona solamente por familia, exclusivamente, a comprar alimentos, o comprar o cumplir con alguna cita médica, o comprar algún medicamento. Todo aquello que sea de primera necesidad va a estar permitido, ya está coordinado con la Policía Nacional, donde aquellas personas que, por ejemplo, me preguntaban, tenemos citas médicas programadas, tenemos vacuna programada contra el COVID, por ejemplo, estas citas médicas se van a cumplir. Los supermercados, los restaurantes van a poder trabajar con domicilio. Entonces, aquellos establecimientos legalmente constituidos lo van a poder trabajar de manera normal con su domicilio, no pueden sacar ni mesas, ni tener al público en sitio, pero sí van a poder hacer sus domicilios. Me preguntan las ferreterías. En el decreto no están exentas las ferreterías, están exentas las obras de construcción, por ejemplo, los del puente, los de la vía. Ellos van a tener, pues, su excepción para poder seguir laburando de manera normal y las ferreterías no están en la sección del decreto. ¿Listo? También tenemos, me preguntaban, los mototaxis. No hay exentos los mototaxis en el municipio de Puerto de Río para su movilidad. No están exentos en el decreto. Entonces, claridad también para ellos. Pico y cédula, pues, pico y cédula no se van a manejar en el municipio. También, como les digo, los supermercados y las tiendas van a poder hacer sus domicilios y los restaurantes. Entonces, no van a haber pico y cédula. Solamente la persona que tenga necesidad, la necesidad primaria de comprar algún alimento va a poder hacerlo. Pero no va a haber pico y cédula.